En el marco de la operación Bogotá, la Estación de Policía Fontibón ha logrado la captura de unos ciudadanos que en reiteradas oportunidades han realizado hurtos de un sector comercial de Versalles y Macarena. Es importante resaltar que estos ciudadanos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y daño en Bienajén. Igualmente, para conocimiento, la Estación de Policía Fontibón, en lo que va a corrido del año, ha logrado la reducción de los delitos de hurto a comercio en un 51% y los delitos de hurto a personas en un 9%.